¿Qué es la potencia mundial de Colombia? Filip, en el más reciente número de Le Monde Diplomatique, escribes un artículo, una reflexión, una crítica sobre Colombia, potencia mundial de vida. Cuéntanos, por favor. Sí, Carlos. Lo que genera la inquietud para escribir el artículo y que también va en concordancia con la editorial de este número de febrero de Le Monde es tratar de hacer un análisis de por qué hay una divergencia tan acentuada entre lo que fue el programa de gobierno del presidente Petro que se llama Colombia, potencia mundial de vida, documento maravilloso de más de 60 páginas y lo que estamos viendo de lo que se ha logrado hasta ahora de implementación. Y obviamente hay una preocupación importante porque estamos casi que llegando a la mitad del periodo presidencial y vemos que hay unos retrasos significativos en toda la propuesta de gobierno que no solamente contrastaba con el programa de gobierno de potencia mundial de vida sino también, por ejemplo, con el PND que fue aprobado en el Congreso el año pasado y también con otro documento muy importante que es parte integrante del PND que se llama el Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos de Paz del 2016. Entonces lo que tratamos de reflexionar ahí es qué está pasando, por qué las expectativas que trajo el gobierno con más de 12 millones y medio casi de votantes que respaldaron el proyecto del pacto histórico está teniendo una implementación tan demorada por decirlo de alguna manera o tan imperfecta versus las expectativas y sabiendo que solamente hay cuatro años para hacerlo. Existe evidentemente una tensión siempre muy fuerte entre las promesas, los programas, los deseos y las expectativas de un lado y los logros, la realidad política. ¿Cómo ves esto? Claro, claro, eso ha quedado totalmente en evidencia y hay razones multicausales para esa diferencia entre la teoría y la praxis. Una es, pues que obviamente hizo, lo supimos tan pronto, se concluyeron las elecciones que el gobierno iba a tener que poderse sortear durante todo su periodo a través de coaliciones en el Congreso porque no tenía una mayoría absoluta y que las coaliciones iban a tener que ser con los partidos tradicionales, con la casta política tradicional y que eso iba a ser muy complicado. Otro caso hubiera sido que el pacto histórico hubiera conseguido unas mayorías en el Congreso. Entonces eso es una de las principales dificultades, palos en la rueda que tenemos que convivir, que estamos presenciando. Lo otro ya es una razón mucho más imputable y directamente al gobierno y es su limitada capacidad de implementación de todas las políticas. Este gobierno llegó con una inmensa expectativa y también con una gran capacidad de planeación. Uno se queda sorprendido cuando uno estudia todos los documentos preparatorios que establecen el norte del plan de gobierno y son maravillosos, son muy completos. Uno lee el Colombia Potencia Mundial de Vida, lee el PND, lee el Plan Cuatrigenal de Implementación para el Acuerdo de Paz y uno se queda asombrado porque está todo ahí, está punto por punto, indicador por indicador. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay esa agilidad de gestión, de implementación, de microgestión por parte del presidente para poder asegurar que todo eso que está en el papel establecido en blanco y negro no se pueda llevar a cabo ya mitad de gobierno del periodo faltando apenas solamente dos años, que es un tiempo muy corto? Bueno, vayamos al núcleo, Potencia Colombia, Potencia Mundial de Vida. Cuéntanos. Bueno, es una propuesta tremendamente ambiciosa, una propuesta que está mirando no solamente hacia el país, sino hacia afuera. Ese ha sido el discurso del presidente. Cada vez que sale a Davos, a la ONU, cada foro que lo invitan internacionalmente, él está promoviendo esa política de que Colombia sea una defensora de los derechos humanos, del derecho ambiental, de combatir el cambio climático, de buscar la renovación de las energías fósiles por energías renovables. Eso está clarísimo. Pero, mientras tanto, hay una cantidad de necesidades sociales urgentes acá, en el campo, en todo el área rural, en las ciudades, que requieren una atención prioritaria. Está dicho, lo que estamos viendo es que no hay una rápida implementación. Ahora, habiendo dicho eso, hay que reconocer que hay otra limitación significativa. Y es, en mi opinión, un error estratégico profundo del presidente al creer que él podía hacer unos pactos políticos con la clase dirigente del país. Y es lo que hemos visto en las invitaciones que ha hecho de los grandes empresarios y dirigentes del país, los grandes políticos del país, tradicionales de las élites colombianas, para tratar de suavizar la oposición que él ha visto desde el comienzo. Y, en la práctica, lo que está sucediendo es un torpedeo, una obstaculización a toda la implementación, con un discurso muy ambiguo. Lo apoyamos, pero es un apoyo más de labios para afuera que de verdad. El error, repito, es el haber creído que podía generar un cambio social en el país en alianza con unas castas políticas que no están dispuestas a ceder sus privilegios y sus prerrogativos. Le Monde Diplomatique, Presa Independiente. Se ha estado la oportunidad para invitarlos a todos y a todas a suscribirse a Le Monde Diplomatique, un periodo comensual que contiene excelentes artículos de análisis de lo que está sucediendo a nivel global, con artículos que provienen directamente de la edición francesa, traducidos al español, y con otros buenos artículos que analizan la situación local de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!